que nos dice para mi compachito el burgués, esto se llama Roberto de la Barrera eso va, apriétame mamacita, apriétame mi compachito el burgués, hasta que vea como lo quiero el cabrón llegó Giovanna, llegó Giovanna ahí está para la señora Luzma un saludo para los topitas, mandín y corregirles de parte de la señora Luzma desde Las Vegas, Nevada hasta Querétaro, ¡Eva! apriétame, apriétame, póngame Roberto el piano apriétame, apriétame, póngame Roberto el piano que sabrosito este ritmo, para bailarlo contigo venezolana querida, vámonos, para rinconcito venezolana querida, vámonos, para rinconcito apriétame, apriétame, póngame Roberto el piano apriétame, apriétame, póngame Roberto el piano cuando estamos bien pillados, ella me dice con gana si no me tocas el piano me volteo, de medio lado con mi amigo Edgar García el señor de la zumba maestro de la zumba ándale, compadito burgués llore, que llore apriétame, apriétame pógame Roberto el piano jaja de Toña ahí va ah, 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 ah no Un saludo para todas las abroximanías Si son como mis hermanos A mí del Pedro González Se está ganando unas buenas cachetadas Se está pasando de culé No te pases tantos mensajes de Tomás Molina Ahí va Andale piano Venga el piano para mi compadrito el burgués Priétame compadre No me traigas pan, no hay pedo Se manda un saludo para Rafita el burgués Conchita Cortés A Grindelio para Harry Rodríguez Hasta donde quiera que esté Y a mi comadre la sirena De parte de la señora Luzma Vamos a decirlo bien Para Conchita Cortés Para Rafita el burgués Para Rafa Y también para el burgués Para Grindelio Rojas Para Harry Rodríguez Un saludote de parte de la señora Luzma Y también para la comadre de la señora Luzma La sirenita Bueno